El comentario del día de hoy, el Alberto Fernández de los Miércoles, que soy la Cristina de siempre y el verdadero Cristóbal López. Cada vez que el presidente habla, cada vez que el presidente habla, hay millones de argentinos que le recuerdan que no hace mucho dijo o hizo lo contrario. El año pasado fue, al responder preguntas frente a varios periodistas del Grupo Clarín, era candidato a presidente, todavía no era presidente, Alberto Fernández había definido el cepo como una piedra en el medio de una puerta giratoria. Una definición interesante, ¿no? En ese momento te va a cierta expectativa, dijo que no le gustaba el cepo, era candidato, hablaba con mucha prestancia y naturalidad. De alguna manera se puso en el lugar de profesor a quienes desaznaban, ¿no? Desaznando a los argentinos, nos dijo que el cepo no servía prácticamente para nada. Mirá. El cepo, yo siempre uso la misma figura, es una solución que es como poner una piedra en una puerta giratoria. Efectivamente, si yo pongo una piedra en la puerta giratoria, nadie sale, pero nadie entra. Y eso fue lo que nos pasó con el cepo. ¿Por qué Cristina hizo eso? Porque la Argentina periódicamente tiene un punto de asfixia donde no hay la cantidad de dólares necesarios para la demanda de dólares que tiene la Argentina. Eso le pasó a Macri. Y cuando a Macri le pasó, ¿qué hizo? Tomó deuda. Y así estamos. Así estamos. Las dos formas no son buenos mecanismos para resolver el problema. Ninguno de los dos. Bueno, ya empezaba a acomodar un poco el discurso. Lo hizo Cristina, pero también lo hizo Macri. Ahí se quedó con Macri, ¿viste? Bueno. El ministro de Economía, Martín Guzmán, había descartado el fin de semana pasado, este es otro problema que tiene el gobierno. El fin de semana pasado, en una nota que le hicieron acá en la Nación, nuevas restricciones sobre la moneda norteamericana. Le hizo la nota a José del Río y lo descartó. Lo descartó. Entonces, digo, la gente que está en... Si el ministro de Economía, Hacienda, lo descarta... Bueno. Es evidente que este gobierno tiene un problema con la palabra. Yo... Viste que cuando hablás de la devaluación de la moneda, del peso... Bueno. La devaluación del peso va, en este gobierno, a la misma velocidad que la devaluación de la palabra. Tiene un problema con la verdad. Y son tantos y tan grandes los problemas que tiene con la verdad, que cada vez que el jefe de Estado se explaya para defender sus decisiones, la realidad o el pasado lo vuelven a contradecir. De una manera notable. Hoy, después de aclarar, igual la aclaración fue, oscureció. Después de aclarar que ayer no criticó a quienes hacen mérito, sino a la meritocracia, tomó dos minutos para defender el cepo de ayer, el nuevo cepo. Dijo, en el país hacen falta dólares para producir, no para guardar. Lo hizo al presentar el nuevo plan de conectividad en la sede de ARSAT. Así, como quiero ser textual y no sacarlo de contexto, quiero mostrarte lo que dijo Alberto Fernández hoy. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Bueno, no habría que entrar en pánico, ¿no? Como diría de nuevo Alejandro Borenstein, solo se trata del Alberto de los Miércoles. Hubiera sido más creíble si hubiese justificado las restricciones de ayer por la aceleración de la caída de las reservas. Hay una emergencia, cayeron las reservas. Ahora, por lo menos que sean sinceros, hoy una fuente cercana al gobierno me dijo, si en algo nos equivocamos, fue no hacerlo antes, tres o cuatro meses antes. Porque el nivel de reserva, ¿dónde está el nivel de reserva? Las reservas de libre disponibilidad están debajo de los 2.500 millones de dólares. ¿Estamos...? Claro, porque vos tenés informadas 43.000 millones de dólares. Pero cuando vos quitás lo que es el swap chino y los encajes de los bancos, de la gente que tiene depositado dólares y que no se les ocurra tocarlo, te quedan 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando vos limpias lo que es DEX y con el Fondo Monetario, lo que es BIS y lo que es la tenencia de oro, te quedan 2.500 palitos o menos. El fondo de la olla. Pero como le dio un giro político, para explicar a Alberto Fernández, las redes sociales, que a veces funcionan como un gran archivo de la memoria nacional, como un gran archivo, enseguida vincularon los dólares con la caja fuerte donde aparecieron los millones de Florencia Kirchner. ¿Viste que Alberto dijo, no, los dólares son para producir? Tendencia Florencia. Che, y lo que estaban en la caja de seguridad de Florencia, o lo vincularon con los bolsos llenos de dólares que revolvió José López por encima del paredón del Monasterio General Rodríguez. ¿Te acordás? Si no te acordás, te lo mostramos acá. Ahí está. ¡Qué imagen fuerte! Mamita. ¿Viste que vos sabés que cada tanto yo la veo? No deja de sorprenderme cada vez que lo veo. No deja de sorprenderme. Qué fuerte eso, ¿no? Un secretario de Estado, mamita. Vos sabés que los escritores tenemos problemas con estas escenas, porque son... Y porque después, viste, vos de la ficción, ¿cómo haces para superar? Claro, supera la ficción. Claro. La monja al lado del arma, es una cosa increíble. Es tremendo, tremendo. Y mira, ahí queda el arma ahí. Sí, sí. Y es arrepentido. No, no, bueno, además es arrepentido. Pero además, lo más gracioso de esto es que como Dadi Brieva, que es otro, a ver, lo voy a decir con respeto, analfabeto político funcional, dijo que no habían tirado lo que... Que era mentira que habían tirado los bolsos. Claro. Pero no es mentira, porque el pollero que fue el que los vio, lo vio... Exacto. No aparece en el video. Pasando el paredón de la calle hacia adentro. Pero claro, lo vio como tiraron los bolsos. Se quedó así el pollero. Bueno. Pero si uno va un poquitito, solo un poquitito, más para atrás, se encuentra con el Alberto de antes de amigarse con Cristina. Hoy me pasaron ese video, creo que me lo pasó Javier, pero me lo pasó un montón de gente. El que criticaba al Cepo, así. Este es Alberto con Joaquín Morales Solá, previo acuerdo con Cristina. Hay que aclararlo. Mirá. Lo que sí creo que estamos viviendo es una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la Presidenta, pero si yo quiero comprar dólares, hoy no puedo. Estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la FIP. ¿Cómo se llama, Presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? La Presidenta dijo que en Argentina no hay inflación, que la inflación es del 10%. Mire, Presidenta, si esto es cierto, declaremos a la Argentina país solidario por excelencia, porque nuestros empresarios dan 15 puntos más de aumento de los salarios por encima de la inflación. Presidenta, la verdad es que es tomarnos de estúpidos a todos y decir semejante cosa. Presidenta, explíqueme por qué sube el gasto público cerca de un 30% y la emisión monetaria un 38% si no es que hay inflación. Explíqueme por qué usted ve a aumentar la recaudación cerca de un 30% si no es porque hay inflación. Porque la sensación que uno tiene es que estamos con una Presidenta que o no percibe o nida lo que efectivamente pasa. Es que estamos con una Presidenta que o no percibe o nida lo que efectivamente pasa. Bueno, eso en blanco y negro es un rulito que le hacen los que arman esas cosas de archivo, pero recién Alberto Fernández parecía a mi ley, con todo respeto. Le faltaba decir que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y estaba perfecto. Pero, o sea, pará, lo digo porque biológicamente parecía... Y que había que cerrar al Banco Central, ¿no? Le faltaba... Y eso es un poquitito más fuerte. Bueno, lo que no deja de sorprender... Hay que reírse un poco porque... Lo que no deja de sorprender de este gobierno, en particular, ni el peronismo en general, es que no se hace encargo de nada. No se hace encargo de nada. Cuando le preguntaron al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por qué creía que parte del grupo Falabella abandonaba a la Argentina, lo adjudicó a un problema de la propia empresa. A ver, no me crean a mí. Este es el Ministro de Trabajo diciendo, no, son problemas empresarios. Mirá. Hay empresas que se están retirando del país. Ustedes citaron el caso de LAM. LAM está en un proceso de lo que se llama capítulo 11 en Estados Unidos, que es un proceso concursal. O sea, no es que decidió retirarse solo de la Argentina, sino que está en un proceso muy especial la compañía y entre esas decisiones decidió cancelar parte de la operación argentina. En cuanto a las otras empresas que usted alude, me parece que volvemos a apuntar cosas que son distintas. O sea, Argentina en rigor, en comparación con gran parte de los países, ha tenido menos pérdida de empleo que todos nuestros países vecinos, de modo tal que el consumo vemos que sigue funcionando razonablemente bien y la actividad industrial está repuntando. Incluso hoy el informe de la UIA da algo parecido a lo que nosotros veníamos dando en los informes de indicadores laborales en donde el empleo industrial está creciendo. Así que yo no veo que haya una situación particular de la Argentina que provoque la salida de las empresas, sino que son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos. Bueno, habría que recordarle con respeto al ministro que desde que comenzó la pandemia anunciaron su ida de la Argentina, no solo Falabella, una parte de Falabella, sino las siguientes empresas. Escuchen, Latam, la empresa neozelandesa, AFF, Catar, Emirates, Airlines, Globo, Catar, Norwegian, Axalta, St. Govain, Security, Pierre Fabré, Nike, Nike, se va de la Argentina, Wrangler se había ido ya. Amazon prefirió ir a Chile. Claro, bajaron inversiones, lo mismo que Volkswagen y Ford. Yo tenés también Alza cerró, digamos que cerró 37 locales de Starbucks. Y según el último relevamiento de la Cámara de Comercio, el 24 de julio cerraron más de 40.000 empresas en la Argentina. O sea, es que yo digo, por lo menos mírenla a la realidad. O no me cuente una película porque además todo el mundo se da cuenta. O sea, para responder esto, lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer un click, ¿viste? No es que tenemos que ir a los archivos secretos de no sé dónde. Sí, pero si me permitís, Luis, también se destruyeron 400.000 puestos de trabajo formales, 600.000 informales. Vos tenés prohibición para despedir, prohibición de quiebras, algo verdaderamente es como querer eliminar la ley de gravedad por decreto. Pero no solo eso, sino que vos, hoy el dato de desempleo que ves en torno al 15%, no está mentido, pero es falso en algún sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué es alguien que está desempleado? Alguien que busca empleo pero no lo encuentra. Suponete un mozo, lo echaron del bar que estaba, va a ir a buscar a otro bar si sabe que está cerrado. Es como si tuvieras un efecto desaliento que transitoriamente te contrae la oferta de trabajo pero que cuando vos abras y vayas a buscar trabajo te vas a pegar una piña de novela contra la realidad porque no vas a conseguir. Y te digo más, el día que abran la economía y se empiece a mover toda la economía y la gente tome conciencia de la parte del índice de precios que no está subiendo porque está, digamos, frizada, acuarentenada y controlada, el nivel de pobreza que vamos a tener es enorme. Mira, te lo puedo hacer con una cuenta. Se espera que para el dato de inflación de agosto sea 3%, pero se te mueve nada más que el 30% del índice porque hay 40% en cuarentenado, 30% pisado, ya sea por tarifas pisadas o precios controlados y te queda un 30% restante y eso te genera 3 puntos de inflación. O sea que son en un mes 10. Si vos anualizás eso, Argentina está viajando arriba del 210% de inflación. Bueno, espero que no termine en eso. Pero después está la política. Bueno, la política. Cristina, va. Hoy en el Senado la oposición hizo algo muy productivo. Por fin, reaccionaron un poquitito. Algo que una buena parte de la sociedad le estaba pidiendo. Antes de que el oficialismo empezara a debatir su decisión de apartar de sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli se retiraron de la reunión. Se retiró Martín Lustó que estaba presente en el recinto y todos los demás se estaban enganchados de manera remota y se fueron. Empezando por Luis Naidenoff, el presidente del Interbloque de Cambiemos con el que vamos a hablar dentro de un ratito. Pero escuchemos y veamos lo que dijo Lustó en esta sesión que fue armada para y por Cristina. Mirá. Entonces, la agenda de esta sesión especial claramente no es la agenda de la gente. No es la agenda de los senadores. No es la agenda del gobierno nacional. No es la agenda de la Argentina. La verdad que es la agenda de la presidenta del cuerpo. Y no voy a hacer ni nombres propios, ni voy a adjetivar, ni voy a meter en qué es cada causa, ni nada. Si uno lo mira, la agenda de hoy es apartar a tres jueces que tienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la nación y la presidenta de este cuerpo. Es eso. Les guste o no les guste. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la justicia, de combate al lofer, pero la agenda de esta sesión es lisa y llanamente esa. Bueno, por fin Lustó, ¿no? Por fin Lustó empezó a... Se ve que lo habrá calculado, pero no importa. Bueno, aunque sea calculado, por lo menos que diga la verdad. Se quejaba la oposición por dos razones. Una, la picardía que la adjudicaron a Cristina de querer prolongar el acuerdo para que se pueda discutir cualquier cosa de manera remota. Entonces, bajaron una sesión especial y la oposición dijo no, no, esto no lo vamos a permitir. Bien. Y la otra, la de fondo, la de manejar una agenda de proyectos que no tienen que ver con la urgencia de la pandemia, con la economía del país, con la inseguridad, con la transparencia, sino con el interés particular de la vicepresidenta. Sacarse encima a los jueces que se atrevieron a investigar o que la podrían investigar. Me parece muy valioso que por fin la oposición reaccione y no se deje llevar por las narices. Me parece muy bien que le pongan un freno, un freno también gestual a la prepotencia de Cristina, que la exhiban, que la pongan en evidencia. ¿Y cómo sigue esto, Hugo Machiavelli? ¿Cómo sigue el tema de los jueces? Contanos, dale. Bueno, Luis, lo primero que tenemos que decir es el rol de la corte. La corte es el...